hola 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 que tal mis amigos mi nombre es julián ramírez quiero mandarte un cordial saludo y darte las gracias por tu apoyo por estarnos dando trabajo este te quiero recordar que este sonido este sonido no compite comparte así es que también te vamos a invitar que te suscribas a nuestro canal vamos a estar subiendo día con día nuestros eventos nuestros bailes nuestras transmisiones tus canciones especiales con saludos de todo corazón de sonido pirata acuérdate que olvido lo que doy lo que tú me das nunca lo olvido así es que recibe un cordial saludo de sonido pirata y te invitamos a escuchar nuestra música a nuestro estilo a nuestra manera para allá para acá aquí desde el cuartito de las ilusiones mira vámonos escúchala papá pero un carbonero un panadero un lechero un culero bueno lo que quiera ya lo que quiera a esa canción mi ranger con esa canción nos dejamos nos vamos porque nos vamos tacos el mijo de la hidalgo hoy no más mi ranger hoy no más mi ranger llegó mi chona colombia para allá para acá para allá para acá venga las trompetas venga las trompetitas mi ranger todos los niños sin estudio los malditos niños pobres los fuentes verdes ese pepita se lo dedicamos para ti lupita trompetas trompetitas para lupita y todos aquellos que ya nos hago nosotros hasta allá es al cielo que estoy sufriendo por un amor esa no que me dejó muy triste el corazón hoy no más mis chapis yo la quería con mucho amor esa no ya llegamos ya llegamos ya llegamos trompetitas hasta el cielo para ti lupita no podría faltar mi carnalito tocali la banda toluca gorritas fantasmera para sonido la raza león guanajuato chachay y claudia hoy no más para mi niña melanie villegas porque la ama el viejote el sol lima bolillas andale peque alexis eri y su amor de la vida erica hoy no más toda la gente te va a calocar andale tocali oye el cielo está de fiesta estoy sufriendo por un amor que me dejó porque soy sonidero y tu fiel seguidor Alfredo González ya llegó el pechuga sonido zumbido y toda la banda que lo acompaña el pantoja los niños black el kevin el brandon chuchini los ángeles 100% pirata con todo el universo se encuentre al para allá para acá para allá para acá de que ese sabor para brindarle el corazón y un beso el ángeles ya no la un o en yo a ¡Gracias! 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 La música te da alegría, te da sabor Ranger, como dijo el huicho Ya ves mi huicho, el piratero mayor Dice que se casó con la cumbia Ranger, dice el huicho Yo me casé con la cumbia, le digo ¿Por qué mi huicho? Porque esa no es celosa papá Te deja bailar con quien quieras No te pide chivo Puedes bailar con quien quieras